Yo sé, las cicatrices hablan, y las palabras cañan, lo que yo no olvidé, no cambiaré. No cambiaré, nuestro amor no tiene solución, soy fiera herida, en el cuerpo, en el alma, y en el corazón. No cambiaré, nuestro amor no tiene solución, soy fiera herida, en el cuerpo, en el alma, y en el corazón. No cambiaré, nuestro amor no tiene solución. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video